Música Este video trata de un sencillo pero efectivo ejercicio para lograr lo que te propones y se lo dedico con mucho cariño a Itzy, a la familia Cruz, a Rodolfo Goncalves, a Angélica Romero, a Cristi Rojas, Yolanda Martínez, Rosa Valdelsa Beatriz, Juana Morillo, Queen333 y Charito Ortega, entre muchos más. Te lo dedico también a ti que estás aquí presente y te agradezco de antemano que dejes tu comentario, pues eso nutre a este canal para preparar los siguientes videos. Mi nombre es Blanca Mercado, bienvenido a este espacio donde vamos a compartir varios métodos y técnicas y algunas, no sé, actividades que pueden volverse herramientas y te van a servir para ser mejor persona, paso a paso. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Quiero compartir contigo esta fotografía que para mí tiene un significado muy importante. En esta fotografía estoy con el fondo de una editorial llamada Pax México. En esta fotografía muestro el interés que tenía de convertirme en una escritora. Lo curioso no es que tenga esta fotografía de la editorial. Lo interesante es que esta foto fue tomada un año antes de que yo fuera parte de esta editorial. Por eso cuando el dueño de la editorial comentó en una feria internacional del libro cómo ellos habían seleccionado una de mis obras, yo le hice la aclaración con mucho cariño que ellos no habían seleccionado mi obra, sino yo los había seleccionado un año antes a ellos. Y eso, eso ocurre en nuestra vida. Lo que pensamos lo proyectamos y se realiza. Yo lo he vivido y estoy segura que tú también has tenido una experiencia de este tipo. Cuando decidí escribir, para todos era como un sueño imposible. Es que hay tantos escritores, ¿cómo crees que van a publicar un libro tuyo? Si ni te conocen, pero eso no importa. Y bueno, la verdad es que trataban de desanimarme y no lo lograron. Yo sé que si deseo algo intensamente, lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque me lo propongo y le pongo todo el entusiasmo. ¿Tú también lo haces? Siento que soy muy bendecida porque escribo y es lo que para mí es más divertido. Se ha vuelto parte de mi vida, pero quiero que tú también le des importancia a tu sueño. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es ese deseo profundo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que busca? Muchas personas me preguntan cómo hacerlo. Te tengo una propuesta. Primero vas a mencionar tres de lo que podemos llamar fracaso. Yo sé que a muchos no les gusta este término. Se les hace bastante fuerte. Sin embargo, yo no veo por qué tendría algo de malo pensar que en algunas acciones no hemos tenido el éxito. No es para sentirnos culpables porque los fracasos se pueden convertir en aprendizaje solo cuando nos detenemos para encontrar la lección en ellos. Esa lección que está un poco escondida, pero que si lo hacemos, veremos la diferencia. Así que anota tres experiencias que no hayan resultado como tú esperabas. Yo les llamo fracaso, mala experiencia o experiencias no de éxito, como tú quieras llamarla. Lo que puede ser para ti es experiencia insatisfactoria. De esa experiencia que has anotado, ¿ya? ¿Listo? Vas a anotar a un lado el aprendizaje. Un aprendizaje por cada experiencia. Muy bien. Ahora, el tercer paso es anotar el sueño pendiente por realizar en cada una de las experiencias. El sueño pendiente por realizar. ¿Cuál es ese sueño que está por realizarse y que no has alcanzado? Ahora dime, ¿qué te impide que no se lleve a la práctica? Recuerda que detrás de cada experiencia no exitosa, se esconde tu verdadera pasión. Si tú quieres algo, lo vas a lograr. Y para eso tienes que conocerte, aceptarte y luchar por lo que tanto amas. Por eso me gusta visualizar mis sueños como si fuera una realidad y hasta ahora a mí me ha funcionado bastante bien. Recuerda, tu vida es tu responsabilidad, tu felicidad es tu responsabilidad, tu éxito es tu responsabilidad, así como tus fallos. Haz un plan para lograr tus metas. Logra tus sueños, aumenta tu confianza cada día. Dime, ¿cuál es tu sueño? Vuelvelo ahora a una meta. No te conformes. Trabaja en ello. Te dejo un examen de evaluación de tus deseos para lograrse de inmediato. Número uno, ¿realmente es lo que tú deseas? Número dos, ¿puedes verlo claramente en tu mente ahora mismo? Número tres, ¿te sientes motivado o motivada? Número cuatro, ¿tienes ya la estrategia? Número cinco, ¿estás dispuesto a pagar el precio para poder lograrlo? Número seis, ¿es este tu sueño realmente? ¿Es realmente tuyo? No, no es que se haya repetido la pregunta número uno, es que quiero insistirte en ello. ¿Es realmente tu sueño? Entonces, tienes que convertirlo en meta y trabajar en ello para lograrlo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!